del año, comienzo de la temporada ciclónica en la que esperamos que por lo menos sea moderada con el país tal como está diciendo la Oficina Nacional de Meteorología y que sus tormentas, sus vientos no traigan agua porque los aguaceros de abril y mayo se quedaron en el camino, apenas cayeron una ligera llovizna que por lo menos lograron controlar un poco la temperatura pero no suficiente para lo que nosotros estamos esperando con esta larga sequía. Según los pronósticos de la gente, de los técnicos de meteorología, hacía décadas que no se presenta una sequía tan larga y duradera como esta. De modo que seguimos apostando que ojalá los vientos que nos vienen a partir de ahora, con motivo del inicio de la temporada ciclónica que se extenderá hasta el 30 de noviembre, sean vientos moderados y que sean de beneficio para el país. Aunque hay personas que los vientos, los vientos le han dado tan duro que se lo han llevado con todo. Ese tipo de viento nosotros no lo queremos porque hace mucho daño. Son vientos huracanados que arrasan con la producción nacional, que arrasan con todos nuestros árboles, que arrasan y desbordan ríos y cañadas, como se llevó mucho estos vientos que estaban soplando. De modo que preferimos mejor algunas brisitas moderadas y que sean beneficiosas, les reitero, para el país. Lunes primero, donde hay cosas que nosotros queremos compartir con ustedes, como es el caso de que en una fecha como esta, pero de 1844, la Junta Central Gobernativa es electa el 27 de febrero con razón de la independencia nacional. Le pedimos excusa a los amigos, porque estamos medio agripados. Decíamos con motivo de la independencia nacional, la Junta Central Gobernativa, sencillamente acosada, abatida y amenazada por la presencia de los haitianos, precisamente por el gobierno de Charles Gerard, decide pedir la protección de Francia. Y se dice, no está confirmado, que esa comunicación la firmó el propio Juan Pablo Duarte, porque lo convencieron de que por sí solo, por sí solo, en la recién nacida república, le era difícil mantenerse. Quizás ese documento pueda ser verificado en el archivo de Francia, porque se dice que ese documento lo mantienen los franceses allá. En otro orden también, en 1861, dado que se cometían los avatares y la inseguridad y la inestabilidad del país, seguía en pie, Duarte, no Duarte no, Duarte sí estuvo de acuerdo con que Francisco del Rosario Santos, José María Inés y otros asumieran la dirección del Cibao para servir de base como retaliación hacia aquello que deseaban la anexión, ya en este caso no de Francia, sino de España, porque estamos hablando de 1861. Esa iniciativa también fue apoyada por Duarte, pero desde el exterior, porque todavía los gobiernos que habían sucedido anteriormente, llámese de Charles Gera, llámese de Manuel Jiménez, que va a capitular en 1849, y otros que sucedieron ahí por corto periodo, ninguno se atrevieron a enfrentar la decisión de Santana y su grupo de permitir el regreso del padre de la patria, porque ustedes pueden darse cuenta que los pueblos que se liberan tienen dos tipos de líderes, el liderazgo militar y el liderazgo que es político. Santana le tenía miedo a que Duarte regresara, porque él era un dirigente militar, no político. El pensamiento político y el proyecto de nación lo había concebido Duarte y sus asesores, y por lo tanto le temía a las ideas, porque la reprimía con la fuerza. También en 1822, haitianos violan y matan a la familia nada más y nada menos que la familia Andújar Lara, eso sucedió por ahí, en un campo de Neiva. El general Andújar Lara fue de los que más combatió la ocupación de los haitianos en 1822, nunca estuvo de acuerdo, sin embargo, Petión, o Petón, como se escribe, con su grupo de secuaces, de matones, violaron y mataron a esa familia completita del general Andújar Lara, comenzando por él, su esposa y sus tres hijas, ya mayores de edad. La historia registra este acontecimiento como la tragedia y la muerte de Galindo, porque así se llama el pueblito, donde sucedió este terrible acontecimiento que colmó de luto la parte sur del país, la tragedia del Galindo. Todavía hay leyendas y mitos donde sucedió eso, porque fue espantoso lo que ahí sucedió. Un día como hoy también, pero de 1961, grupos de, no sé, mucha gente le llama patriotas, de dominicanos le vamos a llamar, ponen fin a la tiranía de Trujillo. Y yo lo pongo entre comillas, porque ya en varias ocasiones hemos hablado, que muchos de los que participaron en el asesinato y el ajusticiamiento de Trujillo, luego ustedes lo van a ver, bombardeando al vuelo norteamericano al lado de los invasores. Pero también son la misma gente que siete meses después, van a tumbar el gobierno de Vos, y dando la entrada a la fuerza interamericana de paz. Hay un general que escribió una obra por ahí, que se llama República Dominicana, 1916-2016, o sea, 100 años. Y ahí relata atrocidades de ese grupo que mataron a Trujillo, parte de ellos, y de los llamados héroes nacionales. Dijo que él estuvo ahí en el 65 y había que ver cómo ese grupo de Inver Barrera y compañía, bombardeaba a todos los grupos populares que estaban en contra de él, porque recordemos que él inmediatamente con el llamado, el grupo de militares, y dieron un contragolpe al grupo de Don Henry Cabral y compañía, y formaron una junta militar. De modo que, por eso nosotros siempre ponemos entre comillas, el asunto de Tede Inver Barrera. Precisamente con ese 30 de mayo, culmina una era que, tal como lo describe el profesor Vos, ese es el ejercicio de una tiranía sin ejemplo en América Latina. Decenas y decenas de jóvenes fueron expulsados del país, acribillados, colgados, o quemados y apresados. Lo triste de este caso es que eso fue el sábado, que se celebró el 30 de mayo, y la gente como que no le dio mucha importancia, porque en este país se ha perdido esa calidad que tenían los maestros y los programas como esto, para recordar la historia reciente al pueblo dominicano. Porque lo que interesa es que se borre esa historia. Por suerte, fue con una buena razón, porque celebramos el domingo, ayer, el día de las madres, y nosotros le vamos a atribuir eso. Y por tanto, nosotros nos felicitamos a todas las madres dominicanas. Tenemos una llamadita. Adelante. Adelante. Adelante, sí. ¿Cómo tú estás? No te escucho bien, pero si está escuchando, Carlos. No se está escuchando bien. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Y tu familia. Sí, adelante. Yo estoy llamando porque todos sabemos que en nuestro partido de la legislación dominicana que el acuerdo entre los dos líderes políticos de este partido, Danilo y Vionel, hay una cláusula donde dicen que los senadores y los diputados serán ratificados en la respectiva provincia. Los alcaldes serán tomados por consenso. Y el que no es, el que no está por encima de los votos de la población, no va a ser candidato nuevamente. Estoy oyendo unos cuantos muchachos del equipo de compañeros de Angolino, muy buenos, sindicatos que se llama. Pero ustedes que ahora lo pueden hacer mejor. Como, como, ah, que ya se dejó bien porque ya lo ratificaron. Esa es mentira. El pueblo de El Tamborino, compañero, es una mentira. Todavía hay comisos políticos que nos han dado la lista de los cinco que se han ratificado. Y si lo van a ratificar, mi amigo Carlos, lo van a ratificar con consenso. Fernando Párez lo dijo claro y preciso. El que no te estima en la encuesta de su comunidad, su provincia, su municipio, no va a ser candidato. Carlos, buena noche y me respeto. Le quiero mucho. Bueno, vamos a aclararle al joven que parece que está llamando de fuera. Parece que no está viendo el programa. Estaba hablando con Juan de la Cruz, aunque el director y propietario de este programa, Don Carlos Rivas, que aprovechamos para saludarle a ella, a su familia. Y sobre todo también para felicitar a su distinguida esposa y sus demás familiares. De ese tema y de otro vamos a tratar. Bueno, pero vamos a seguir inmediatamente. Le damos las gracias por su llamada, por su aclaración. Y vamos a reiterarle nuestras felicitaciones a todas las madres, especialmente a todas esas valiosas madres tamborileñas. Había que ver esa celebración que hubo el día de ayer. Yo sentí que se celebró como nunca. Las iglesias estuvieron atestadas, llenas totalmente de feligreses. Aquellos que la perdieron y aquella gente que tienen un compromiso de verdad con sus madres. Se dieron cita a las iglesias ayer. Y otros a los cementerios y otros a los grandes centros comerciales. En verdad, las madres mueven gente. Solamente las iglesias, creo yo, en Semana Santa, mueven tanta gente como las madres. De verdad es que nosotros nos sentimos orgullosos de que el pueblo haya retomado esos valores, que son el resultado de un esfuerzo y una cultura. En otras sociedades eso no se celebra con tanto ahínco, principalmente en sociedades europeas. Pero en Latinoamérica se le da mucho valor a este sentimiento y a esa relación entre madres e hijos. Y en verdad nosotros valoramos mucho eso. Si nuestra sociedad hoy presenta signos de violencia, signos de desigualdades, signos de desequilibrio en el hogar, en los hijos, problemas de inconducta, problemas sociales, se debe que ese tronco familiar, que es el centro de la familia, que es la madre, se han ido dispersando a los trabajos. Esta sociedad de consumo conlleva a que las madres muchas veces dejen a la familia sola para lograr el sustento de su familia. Y esto también trae consecuencias de que los hijos muchas veces no responden a las expectativas que esas madres se crearon. De modo que, además, los cambios sociales. Aquí el Papa, ese tema lo vamos a tratar. El Papa se refirió a esa situación que se está viviendo en Latinoamérica y especialmente en el país, donde casi un 60% de los hogares dominicanos son de los llamados monoparentales. De modo que el país está viviendo una crisis. El país está viviendo una crisis porque no es posible. Cuando nos referimos a hogares monoparentales, nos referimos al caso que son hogares dirigidos por un hombre o por una mujer. Pero en este caso, la mayoría de los hogares son dirigidos por mujeres, con padres irresponsables. De eso que usted lo ve por ahí, pintando muchachos sin que nadie las vea, sin que nadie las proteja. Y en este país nada pasa porque cuando nosotros comencemos a elegir líderes irresponsables políticamente, todos esos hombres vagabundos que usted ve, que privan en serio, pero tienen dos y tres muchachos por ahí que no lo mantienen. Y andan embarazando niñas por ahí, muchas veces haciendo uso del cargo que ostentan. Son abusadores por eso. Porque cuando no tenían el carguito, usted lo veía que eran gente normales. Pero los que consiguen un carguito en el Estado y que suben de estatus social, inmediatamente lo primero que hacen es que abandonan la familia y se dedican por ahí a andar conquistando a sus mujeres, embarazándolas y responsablemente después no manteniéndole a los hijos. La gran cantidad de muchachos que usted ve, de niños en la calle, son de padres irresponsables. Tenemos que transitar ese camino de la responsabilidad familiar. Tenemos que transitar ese camino de la responsabilidad política. De que cuando ya venga el año que vienen las elecciones, toda esa gente que usted lo ve por ahí, que golpea a las mujeres, que no mantiene a sus hijos, que son malapagas, que son gente que tienen conductas extrañas, que son borrachones, que son viciosos. Rechacen a esa gente, señores. ¿Ustedes recuerdan cuando nosotros estábamos en la reforma constitucional, que se estaba hablando del famoso artículo 30? Ese artículo 30 era que estaba tratando del aborto. Y ustedes recuerdan que hubo un legislador, dijo que él votó por el artículo 30, pero que las mujeres que quisieran abortar, que se tiraran de barriga, él dijo otro término, más vulgar, pero yo le voy a poner ese, para ser un poco decente en los medios, que se tiraran de barriga por una escalera, que cuando llegaran abajo ya no iban a tener hijos. Miren, miren qué clase de legisladores que nosotros tenemos. Otros decían que eso no era nada, que se sigan practicando los abortos. Cuando esas niñas lo que deben estar en la escuela, estudiando. Pero ese legislador, que ha sido legislador ya me parece en tres ocasiones, lo dijo claramente, no, no, está bien, yo voté por la ley del aborto. Pero si las mujeres no quieren, si las mujeres quieren abortar, que se tiren de barriga en una escalera, en una casa, que se pongan de barriga, y se rueden por ahí, y ustedes verán cómo abortan. Miren qué genios, señores. Entonces, por gente así es que usted piensa votar de nuevo. Entonces, una irresponsabilidad de nosotros, los ciudadanos. Si hoy nosotros somos pobres, si hoy tenemos políticos corruptos, si hoy tenemos policías sinvergüenzas, si hoy tenemos síndicos sinvergüenzas, y tenemos gobiernos sinvergüenzas, porque usted lo ha puesto ahí. Por pasión, por capricho, por fanatismo, porque nos volvemos seres irracionales. Seres irracionales, que aquí la gente dice con orgullo, como si eso fuera una virtud, yo voto por cualquiera que mi partido elija, porque yo soy de tal partido, y voto por cualquiera. Mire qué mentalidad, y lo dicen de orgullo eso, mire qué orgullo, porque eso es que un igual que usted, van a gloriarse, de que usted es un borrachón, de que usted es un irracional, de que usted es un jugador, de que usted es un fumador. Mire qué orgullo, van a gloriarse que usted es un fumador, por ejemplo. Entonces, ustedes van a gloriarse que usted es un fanático de un partido cualquiera. Eso es una estupidez mayúscula. No, pues la gente lo dice aquí de orgullo, en las casas, en los patios, donde quiera, y dicen, no, 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 la gente lo voy a citar, y me excusan. La gente, yo he visto gente que dicen, yo voto hasta por un ladrón que mi partido me ponga, porque yo soy de tal partido. Oiga, mire qué orgullo, yo voto hasta por un ladrón que me ponga. Por eso el partido político, escogen analfabetos, escogen gente ligada al narcotráfico, escogen gente que han estado presos porque golpean a sus mujeres, escogen gente que no mantienen a sus hijos, escogen gente estafadores, traficantes de humanos, en fin, no importa lo que sea, basado en esa ignorancia política de nosotros. Yo estoy en contra de eso, yo soy de los que pienso que usted debe votar por un partido político. Digo, aquí en este país no hay ideología, aquí lo mismo va a ser lo mismo ser de derecha que de izquierda, porque aquí ya no se sabe qué es lo que somos, aquí lo que hay clientelismo político, cuánto me da, y por eso yo voto, por ideología, principio y demás, nada de eso, nada de eso, aquí nada, él da lo mismo ser del PRD que del PLD que es reformista. Dígame qué diferencia hay entre los tres, el color, pero en términos de ejecución política, en términos de presupuesto, en términos de proyectos sociales, en términos de comportamiento, no se sabe lo que son. Entonces basado en eso, es que hoy, hoy, ustedes están pagando lo que eligieron, entonces no nos quejemos, no nos quejemos cuando nosotros tengamos gente como senadores, como los que tenemos, que dicen que no, que su barrilito hay que dejárselo ahí, pero eso, y tienen exoneraciones, cuantiosas, y tienen exoneraciones de dos vehículos, pueden traer armas de fuego, visa diplomática, y sus mujeres, andan con una tarjeta de crédito, advierta señores, sin embargo, ustedes pueden ver un parlamentario español, que nosotros tuvimos la oportunidad de conocer uno, que dio unas charlas acá, y dijo claramente, no, en España, España señores, que los españoles, en términos de corrupción, y en términos de comportamiento, eso no son modelos a seguir, o sea, no se puede comparar con una Alemania, con una Francia, con nada de eso, usted lo puede comparar, y dice que no, que un legislador allá, no tiene nada de su privilegio, nosotros somos el país, que más privilegio, les damos a los legisladores, no vean ayer como andaban ellos, porque estamos en un año de campaña, ellos ya estaban votados, repartiendo el dinero del pueblo, repartiendo migajas, repartiendo miseria, dándoles cositas, a esas poderes madres descalzas, entre los campos, llevándole una bandejita, llevándole un tarrito, llevándole 100 pesos, dándole dos libras de arroz, porque nosotros, nos hemos acostumbrado a eso, y ese es el papel de un diputado, ese es el papel de un senador, ese es el papel de un legislador, andar regalando cositas, canatillas y demás tonterías, bueno pues eso es lo que nos están diciendo, que eso es lo que vale el voto de nosotros, ustedes verán el año que viene, va que nada de eso, miren el año pasado no dieron nada, nada en absoluto, ahora como estamos en un año de las elecciones, y las elecciones próximas del año que viene, el día de las madres va a ser posterior a las elecciones, ¿se entiende la idea? o sea, las elecciones próximas, van a ser antes, antes, del día de las madres, por lo tanto este año, ellos dieron algo, pero el año pasado, ni se recordaron que las madres existieron, y en marzo, el día internacional de la mujer, ¿qué político hizo un acto aquí? ¿cuál de los seis diputados que nosotros tenemos, hizo un acto aquí en Tamboril? el 8 de marzo, el día internacional de la mujer, no, pero ahora, como estamos en campaña, vienen a dar cositas, tonterías, entonces, mientras nosotros no superemos eso, veremos, que vamos a tener gente, por ejemplo, funcionarios como ese, como Eduardo Fadul, el vergonzoso joven ese, que hizo el triste espectáculo ese, en la estrella sala, esquina avenida Argentina, y frente al supermercado aquel, que se llevó un amé por delante, se llevó un amé, y sencillamente, como él es un funcionario del gobierno, que inclusive, lo están ridiculizando, por ahí, por las redes sociales, usted puede ver las redes sociales, que anda una plaquita diciendo, yo soy sobrino de fulano, porque no quiero mencionarle el nombre, pero todo el mundo sabe, a quien nos referimos, entonces lo están ridiculizando, por señores, eso es una vergüenza, para este país, pero lo que más me preocupa, es, que ya eso está, eso le dio la vuelta al mundo, esa foto, ese video, ver este hombre, golpeando prácticamente, a ese policía, de amé, a esa autoridad metropolitana, de transporte, pero, tal como decía, en primer lugar, vean, él es, no es nadie, políticamente, en el sentido, que él es lo que hace, ¿sabe qué? un, asesor, auxiliar, del consulado dominicano, en Nueva York, del cual recibe mil dólares, mensuales, y le sale 920, por los descuentos, que le hacen, esa es la información, que hay, pero andaba, con una gorra, de mayor, y con una placa oficial, que tiene cuatro años, que no saca placa, ahora, salga usted, con una placa trazada, por un año, para que vea, al simple ciudadano, que salga, para que vea, como le incautan, el vehículo, y fácilmente, la me le he dado palo, porque son abusadores, también, ellos son muy violentos, tal como, me gustó mucho, un escrito, que hizo, el profesor, Domingo Cava, que, en un párrafo, retrató, todo lo que es un policía, abusador, de lo de aquí, un simple ciudadano, común y corriente, como cualquiera, sencillamente, cuando sale, hasta sin las famosas revistas, lo apresan, le incautan el vehículo, y ya usted sabe, como es, es una tragedia, de solicitarse, vehículo después, pero este, que se va, en un semáforo, en rojo, y además, de ese semáforo, en rojo, va hablando, por un celular, y porque, decentemente, su AME, lo detienen, miren, miren, hasta donde se fue eso, atropelló, le lanzó, el vehículo encima, a un AME, que estaba desde el frente, diciéndole, que se detuviera, entonces, es un muy mal precedente, y nosotros, somos los culpables, cuando elegimos, funcionarios, como eso, en un país, que se respete, el ministro, que él utilizó, su nombre, debió de poner, un espacio pagado, en la prensa, y decir, es mi pariente, pero yo no apoyo eso, y someterlo a la justicia, para que pague, por lo que hizo, eso es un país, mínimamente, institucionalizado, pero nosotros, como somos, el ASMR del mundo, y así, no vendieron, en esa cadena, univisión, y en esa cadena, de CNN, que la ve, América entera, ve esa cadena, y están pasando, ese video de nosotros, después, no nos quejemos, cuando seamos, el hazme reír, del mundo, cuando nos discriminen, en otros países, cuando seamos, una vergüenza, cuando aquí, todo el mundo viene, y hace lo que quiera, usted sabe por qué, porque eso es lo que nosotros, estamos vendiendo al mundo, que aquí, todo se puede, que aquí, las tarjetitas, y los apellidos, valen más que la ley, los ciudadanos comunes, como nosotros, por eso, se ven abuso de poder, como eso, entonces, eso indigna, a la población, y los amigos del gobierno, tienen que sentar un precedente, porque yo no sé, cuál es el problema, que tienen, y hay precedentes, en países, mínimamente, mínimamente, educados, miren el caso, señor de Brasil, y miren el caso, de Chile, que un hijo, de la presidenta, sencillamente, no fue el que le estafó a nadie, sencillamente, le sirvió de enlace, a alguien, para que consiguiera, un contrato, de una carretera, que pasaba por una finca de él, pues mire, sencillamente, está destituido, y sometido a la justicia, los culpables, somos nosotros, porque de que llegamos a un carguito, y usted quiere hacer las cosas, como son, el mismo pueblo, no lo apoya, porque nosotros, porque nosotros, nosotros pudiéramos tener instituciones, principalmente, en el tamboril, instituciones fuertes, que cuando usted vea, que alguien se está robando la calle, cogiendo las aceras, usted es primero, como junta de vecinos, que debe denunciar eso, y el síndico, y los regidores, son los primeros, que deben someter, ese ciudadano, pero usted sabe, por qué no lo hacen, por el sistema clientelista, y populista, que nosotros tenemos, donde violar la ley, es una ofensa, para aquel ciudadano, que le están exigiendo, que cumpla con ella, o sea, yo, voy a una calle, yo me la cojo para mí, hago una casa, le cojo las aceras, y yo entonces, me molesto, si me aplica la ley, tengo un vehículo, lo puedo parquear, en el medio de la calle, o pongo una caseta, en el medio de la calle, y todo el mundo, que se tire por ahí, y así usted puede ver, que usted tiene, 10, 50 tareas de tierra, 20 tareas de tierra, y un grupo de gente, se le mete, a su terreno, y ellos lo desafían a usted, y le dice, tiene que demostrarme el título, para yo salirme de aquí, y esto es un estado, esto es un estado, entonces señores, yo espero, que el presidente Medina, tome carta en este asunto, y vamos a ver, si nosotros institucionalizamos, este país, porque entonces yo me pregunto, de qué sirve usted en un cargo, y ustedes, estos aspirantes, que andan por ahí, es para venir a hacer lo mismo, porque no tienen, ni criterio siquiera, mínimo, de la que es la autoridad, no, 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 si tú eres de los míos, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes violar la ley, porque usted se imagina, ese individuo, cuatro años, que no saca placa, ¿sabe por qué? yo la otra semana, le traje aquí un listado, de los funcionarios, que tienen 14 años ahí, y ese, el ministro es uno de esos, el ministro es uno de esos, entonces, y ese es el PLD, que nosotros, soñábamos aquella vez, el partido de la liberación, nacional, que iba a llegar ahí, para completar, la obra inconclusa, que dejó Duarte, Sánchez y Mella, no, 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 no fue para eso, que escogimos el PLD, es para que avancemos, de verdad, y que no deje pasar, cositas como esa, abuso como eso, porque, ¿sabe qué es lo que va a pasar? eso va a desatar, aquí una ola de violencia, que cuando, una AME, manda a parar a una gente, la gente le va a dar con un bate, le va a dar con un cuchillo, le va a dar con un palo, entonces, eso va a traer, que la AME reacciona, y ustedes verán, que las luchas, ya superadas, entre la población y la AME, que se habían superado, van a volver de nuevo, porque usted no cae en un letrero, que dice, soy sobrino del ministro, entonces, eso es abuso de poder, señores, oiga, en otro país, en otro país, y hasta el ministro hubiese renunciado de una vez, lo hacen renunciar, por tráfico de influencia, por abuso de poder, pero aquí, nada pasa, nada pasa, entonces, mientras nosotros sigamos así, es difícil, también lo gobernará cuatro años más, pero si no toma medidas, yo pienso que el PLD, debe entregarle a esta sociedad, un estado moderno, un estado respetuoso, de sus instituciones, un estado, que no permita, que se cometan actos, como esto, un estado, que regule, a los choferes, que abusan de la ciudadanía, que no permitan abuso, como esos que se cometieron, me parece que fue en San Cristóbal, donde, un grupo de monjas, que dirigen un colegio, iban a llevar, hacia la feria del libro, un grupo de estudiantes, y un grupo de choferes, sencillamente amenazaron, hasta quemarle la guagua, con los estudiantes dentro, que no lo hicieron, ustedes saben por qué, porque salió un grupo de gente, y lo defendió, y le dijeron, que eran niños pequeños, que iban para la feria del libro, porque ellos no querían, que sus estudiantes, fueran transportados, en las guaguas de las monjas, pero ustedes recuerdan, que hace un tiempo, hace un tiempo, que un chofer, le lanzó una bomba incendiaria, a un grupo de mujeres, que venían de zona franca, porque esas guaguas, decían que eran piratas, y las quemaron las pobres mujeres, y ese chofer, después de diputados señores, ustedes ven que nosotros, somos los culpables, lo que tenemos, adelante, Buenas noches, mi gran amigo, Juan de la Cruz, Don Eduardo Rosado, como está, como está Juan, muy bien, muy bien, Juan, este muchacho, que cometió, ese acto, Eduardo Faduro, yo lo conozco, los años 94, estuvimos juntos, en O&M, pero, era un, era un, un muchacho, bonacho, tranquilo, sumiso, tú sabes, que cuando, se está en el poder, que no, sabe saborear, los cargos, pues, el humo, le coge la cabeza, y parte del cuerpo, la cremina, de más para abajo, tú sabes dónde, no solamente, es la, agresión verbal, que, que él cometió, contra, esos dos personajes, de la mente, porque, hay muchas cosas, que no se dicen, porque, la gente se piensa, como que, que el otro, es tonto, lo más grave, de eso, es Juan, los petrechos, militares, sin usted, ser oficial, usar, o sea, le, le sale, le sale, sometimiento, a la justicia, si yo hubiese sido, el general, jefe, del amén, yo cancelo, inmediatamente, los dos amén, sin mediar palabra, porque, un individuo así, que lo estén grabando, con toda excepción, en el caso mío, tenían que guardarme, los lavabos, en su sangre, porque, como tú dices, ahora viene, una rebatilla, sociedad, pero, su hijo es machepa, si hubiese sido, fulano de tal, cualquiera, pues, no dudes tú, que hasta la vida, le hubiesen quitado, eso a mí, así se oye, en el video, que dice uno, si hubiese sido yo, hace rato, voy a ganar un tiro, sí, entonces, este, debe, eh, digo, ya eso se quedó así, porque yo mismo, ellos mismos lo sé, pero debieron someterlo, a la justicia, por andar, vestido de militar, sin ser militar, digo, a lo mejor es mayor, porque es sobrino, de Monchi y Fadul, no dudes usted, que es un mayor, de la policía, él es sobrino, de Monchi, hijo de Rosita, sobrino de Monchi, hijo de Rosita, pero sobrino también, de Fadul, Fadul, él es general de la MED, y general activo, el hijo de Rosita, que es Fadul, yo lo conozco bien, es familia de este muchacho, que está aquí, en la oficialía, sí, pero es diferente, Simón, Simón es primo hermano, de él, Simón es primo hermano, pero Simón, tiene un comportamiento, muy inloable, familia de Víctor, de Fadul, son todos familias cerca, familia de Fadul, el que sale, también, droga, sí, ese es Ernesto, eso, Ernesto Fadul, entonces, Ernesto le ha hecho, en las redes sociales, le han hecho un video también, que si tú lo ves, goza bastante, y goza el letrero, con Ernesto Fadul, y sobre él, y por otro lado, este, Juan, mira, este, no debe llenarnos, de sorpresa, nosotros que estamos, siempre, de una forma u otra, involucrados, en lo que es, en la política, de que el delito político, pues, arrope, y, y es lamentable, que, todavía, en pleno siglo, afinales, de este siglo, haya gente, que codicie, una libra de arroz, un día, tu canal, el canal, de tu pueblo, sintonizalo, por las páginas, aquí para adelante, usted va a ver, los políticos, con sus cristales, abajo, con sus gispetas, abrazando, señoras mayores, cargando niños, sin importar, que estén, en hediondo, y, y abrazado, al pueblo, porque, en tres años, se encondieron, no salieron, a la calle, y ahora, es que bueno, en la próxima fiesta patronal, Juan, te lo estoy vaticinando, ahora, estamos en el mes de junio, pues no dudes, que en tarima, hagan día tres, cuatro, que esta, muy buena observación, si, claro, que no de tiempo, este, para presentarlo, de tanta le garabía, el presidente, de la fiesta patronal, el próximo, irá en coche, porque se les lograrán, las ofertas, yo me atrevería, a aceptarla, sin ningún compromiso, político, porque, si tú eres, candidato a diputado, por lo menos, Juan de la Cruz, va a traer una orqueta, Eduardo Rosado, que apribe al alcalde, va a traer otra orqueta, y no cualquier tipo de orqueta, 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 que cueste dinero, para que el pueblo, vea, que Juan de la Cruz, es el que más puede, así es, que Eduardo Rosado, es otro, a los que más puede, y así sucesivamente, tendremos una fiesta patronal, y comeremos, de aquí para allá, y nos sentarán, en silla de alfileres, de oro, bandeja, y seremos tratados, como verdadero príncipe, y ciudadano, pero eso es, hasta que pasen las elecciones, después usted sigue siendo, el mismo putrefacto, que todo el tiempo ha sido, Eduardo, es lamentable, que los pueblos, y cuando que vamos a dar el salto, a escoger los mejores candidatos, a la gente que piensen, porque oiga, siempre es lo mismo, lo mismo, y usted quita uno y pone otro, y seguimos como siempre, bueno, pero eso es la, eso es la falta de educación, Juan, de cada quien, y yo siempre lo he dicho, y he dicho, el político, que hace el día a día, con su pueblo, y sus comunidades, al final de la jornada, no tiene que derrochar dinero, porque tú tienes el campo solo, Juan, si tú eres alcalde, mensualmente, tú con un plancito social, pero te vas a cualquier comunidad, a invertir, medio millón de pesos, en el próximo mes, te mueves a otra, invirtiendo el mismo millón de pesos, y así sucesivamente, en un año, Juan, que tú, le inviertas al municipio, vamos a poner, ocho millones de pesos, en un año, tiene que verse, al final, de la jornada, en cuatro años, multiplícame, esos millones, pónmele, treinta millones, de inversión, al municipio, en obra de infraestructura, o sea, que al final, de su gestión, el pueblo mismo, va a decir, no, Juan de la Cruz, debe quedarse, porque Juan de la Cruz, es el que está haciendo, y el que ha hecho, y no lo vamos a quitar de ahí, quizás, si yo voy a gastar, 20 millones de pesos, para combatirte a ti, tú tengas que gastar cinco, pero has tenido tú, cuatro años, de siembra, de sacrificio, y dando lo mejor de ti, y eso es lo que la gente valora, y yo espero que algún día, aparezca persona, que ejecuten esta acción, para que tú veas, si es verdad, que hay que estar, al final de año, ajogándose, haciéndose cosas, para recibir el favor del pueblo, muchas gracias, Juan de la Cruz, y te sigo, gracias, 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 por su llamada, y su cooperación, hacia el programa, a propósito, que eso es lo que decía, nosotros felicitamos, al ayuntamiento, que por intermediación, del síndico, del alcalde, el licenciado, Angelino Hermosén, ya algunos barrios de Tamboril, le está llegando el asfalto, esperamos que también, él interponga sus buenos oficios, para ver, si se comienza, la carretera Canca-Tamboril, esa obra está paralizada, el año que viene, se anuncia, y vuelven, y la dejan igual, entonces nosotros esperamos que, les reiteramos, que el síndico, el alcalde, gestione, ante esas empresas, que le fueron asignados, esos fondos, para ver, si se comienza, la carretera, pero mientras tanto, felicitamos a la gente, del Felipe Durán, que por 20, 30 años, estuvieron esperando, que llegara, ese asfalto a Tamboril, y por décadas, ese barrio fue olvidado, uno de los barrios, más viejos, de aquí de Tamboril, es ese barrio, de Felipe Durán, nosotros vamos a caer, como mucha gente, que viene aquí a decir, que si es el síndico, que si es el gobierno, a nosotros, mire, ojalá sea, el padre Toño, que lo esté haciendo, ojalá sea, el padre Rogelio, que le esté haciendo, eso es lo que menos importa, señores, hay que dejarse, de esa pobreza, que aquí hay, que si es el síndico, que si es, mire, aquí nada llega, si el síndico, no se mueve, igual, cuando estaba el anterior, los barrios, que se asfaltaron, era porque el síndico, se movía, y lo buscaba en la capital, porque no nos gusta, ser mezquino, para mucha gente, si viene, a querer, ocultar la realidad, si el síndico, no se mueve, en las obras públicas, en las diferentes instituciones, nada llega al municipio, nada en absoluto, de modo que, nosotros saludamos a aquí, tenemos una llamadita, ya al cierre, ¿verdad? Adelante, Sí, buena noche, Buena, buena, Juan de la Cruz, presente, Rafael Martínez Quicho, de este lado, ¿cómo está? Bien, no, para felicitarte, por, por el programa, un programa, de verdad, bien, con sentido, con conciencia, y abriendo, que usted está hablando, las cosas, cómo va, y está luchando, por nuestro pueblo, nuestro distrito, y también, por nuestro municipio, la verdad que, gente como usted, tiene que, que estar en el programa, para que le lleven aliento, a cada familia, a cada hogar, y a nuestra, a nuestra población, que tanto, esperamos, por las manos a mí, así que, siga ahí, que usted va bien. ¿Cómo va la candidatura, de nuestra amiga Ana? Bueno, a la gente, nos está afectando bien, gracias a todos, ayer, cuando estuvimos dando, los regalos, en diferentes zonas, todavía hoy, tenemos una actividad, en los pasos del río, la gente, está contenta, está feliz, y dice, que va a apoyar a Ana, con Dios, adelante, yo creo que sí, que esta es la oportunidad, de nosotros, ahora, con doña Ana. pero además, que Ana no le está dando, porque, Ana no le está dando, porque ahora, ella sea candidata, ya tiene décadas, haciendo eso. Sí, la gente, gracias a Dios, nos está afectando, donde quiera que vamos, la gente, nos está afectando, la candidatura, las mujeres, principalmente, dicen que, si Dios quiere, van a votar por Ana, y si Dios quiere, todo va a ser, una felicidad, y se nace un sueño, esto es realidad, con Ana la cabeza. Que bueno, que bueno, me la saluda. Gracias, señor, gracias por llamar, y felicitaciones, nuestra amiga Ana, la primera, la primerita, que se proclamó, aquí en Tamboril, por el distrito municipal, de Canca, fue nuestra amiga Ana Valentín, de modo que le saludamos, es una señora muy buena, muy buena, en verdad, ojalá cuente con el apoyo, de un partido, que pueda, representar, la comunidad de Canca, porque, amiga Ana, como decíamos, a un amigo que llamó, en verdad, no está haciendo eso, de dar los regalos, porque ella es precandidata, sino, ella tiene décadas, haciendo eso, décadas, ayudando a Tamboril, y a Canca, de donde ella es, oriunda, de modo que, nuestras felicitaciones, porque es un ejemplo, de madre a seguir, teníamos un tema, a tratar, como es el caso, que se está hablando, de la alianza, Danilo, Miguel, o PLD, Miguel, teníamos el tema, a tratar, y también teníamos, otro tema, a tratar, que es, lo que dijo, el Papa, a los Obispos Dominicanos, en su visita, hacia Roma, pero, ya el tiempo, se nos fue, y ese tema, lo vamos a dejar, porque es de mucho interés, para la ciudadanía, para debatirlo, conjuntamente, con ustedes, en el próximo programa, nos vemos el lunes, a través de la voz del pueblo, a través del pueblo, y, Tamboril TV, tu canal, el canal, de tu pueblo, sintonizalo, por la página, tamboriltv.com, mibellotamboril.com, y cancanoticia.com, Tamboril TV, tu canal, El canal de tu pueblo, sintonízalo por las páginas tamboriltv.com, mibellotamboril.com y cancanoticia.com. Corazán ha invertido más de 100 millones de pesos para optimizar el suministro de agua potable y saneamiento en tamboril, corrección de contaminación de agua potable y con ello erradicación del cólera. Más de 50 millones en el colector de aguas y sistema de aguas residuales en Pontesuela. Solución de aguas residuales en calles y comunidades como Cancala Piedra, Los Apontes, Barrio Domingo Alegre, entre otros. Estas realizaciones y las que entregaremos próximamente son la mejor muestra de que el ingeniero Silvio Durán, al frente de Corazán, está haciendo lo que nunca se había hecho. Me dijo Francisco, yo tengo otro chivo, me dijo Francisco, yo tengo otro chivo, pero allá en mi casa, no tiro más tiro, pero allá en mi casa, no tiro más tiro, no tiro más tiro, pero allá en mi casa. Rápido Moreno. Rápido Moreno. ¡Suscríbete al canal! 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 vez se hace un programa especial desde Arroyo del Toro. Precisamente en este momento tengo el tercer invitado, lo es el administrador del hospital de Tamboril, Jesús Acosta, el cual va a compartir con nosotros el lapso de tres minutos para mirar el panorama de aquí y qué Jesús va a seguir haciendo, administrador del hospital para esta comunidad. Jesús, saludos, ¿cómo me le ha ido? Bien, bien, me siento muy contento, porque actividades como esta todavía yo como administrador no había participado, me siento muy contento con este grupo, unido para ayudar, que está haciendo un buen trabajo, espero que sigan hacia adelante y piénselo bien adelante, integrarme a ese grupo para tratar de ayudar a las personas necesitadas. Es una sorpresa para nosotros, que una persona ocupada, como usted, trabajando día a día en el hospital, como José Luis, creía también que había que hacerle esa proposición, pero lo mejor fue que usted tomó su decisión. Ahora Jesús, ¿qué usted ha podido observar aquí en Arroyo del Toro, la gente, cómo la trata en este momento? Es una gente muy humilde y diríamos que la hemos abandonado, tenemos que darle calor, tenemos que darle ayuda, porque lo necesitan. Es un sitio, como le dije ahorita, muy humilde y debemos ayudarlo, porque ellos se lo merecen. Más o menos es un llamado al pueblo de Tamoril para que puedan hacer aportaciones para el Toro. Este grupo, unido para ayudar, es una muy seria. Espero que el pueblo le dé la mano, amiga, le dé ayuda para que ellos sigan ayudando a comunidades como esta y que se tienda en otras comunidades que también hacen mucha falta ese tipo de ayuda. Más o menos, Jesús, usted como administrador del hospital, usted ha subido otra vez aquí al Toro, pero no sabía seguro de estos casos. Sí, yo había subido aquí en varias ocasiones, pero en realidad no sabía. Menea que es pobrecito solamente. No me había dirigido a otras zonas que es bien amplio. Yo no sabía que tan cerca de uno podía haber personas tan necesitadas. No lo sabía. Así es. Bueno, gracias, Jesús, por compartir estos tres minutos prácticamente con nosotros. El tiempo hoy ha sido bastante corto porque son demasiadas personas que estamos haciendo esta entrevista para que todo el mundo pueda compartir con nosotros un momento importante. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Un mensaje que Jesús tiene para que la gente pueda... Sí, como dije ahorita. Más o menos. Espero que, tan brasileños, todo el que pueda colaborar con esta causa, que ayuden, que cooperen, que es muy importante. Son seres humanos que necesitan de nuestra ayuda y apoyémoslo. Yo soy la persona que estoy desde ahora en adelante, en plena, en plena... Voy a sacar el mayor tiempo posible para tratar de ayudar y colaborar en lo que me necesiten. Vamos a tratar de que sea mensual, que sea un operativo médico en zonas como esta, porque se le hace difícil ir aquí, llegar a tamboril, a pagar transporte, pagar todo, quizás no tienen, pero si nosotros traemos los medicamentos aquí, traemos los médicos aquí, podemos hacer un buen trabajo. Espero que todos, que hoy a esto nos ayude y cooperen con esta causa. Bueno, ustedes escucharon ya de parte de Jesús Acosta, administrador del Hospital de Tamborín, esta impresión desde aquí, desde Arroyo del Toro. Nosotros continuamos, y en breve no se pierda, el próximo invitado después de la pausa. ¡Vamos! 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 El canal de tu pueblo, sintonízalo por la página tamboriltv.com, mibellotamboril.com y cancaroticia.com Desde Arroyo del Toro, recuérdense que este lugar está anclado en la cordillera setentrional, encima de esta importante cordillera, nos encontramos con una temperatura como en 19 grados en este momento, y realmente ya tenemos aquí la representación del grupo unido para ayudar, y tenemos con nosotros a Hipólito Guzmán, mejor conocido como Polono, y también a Martín Enríquez, y detrás tenemos miembros del grupo unido para ayudar, los cuales en este momento queremos conocer de parte de Polono, este trabajo que se está haciendo en el municipio de Tabori. Buenos días Polono. Buenos días, buenos días a todos. Oye, yo te le pido al pueblo de Tabori que siga ayudando, al grupo unido para ayudar, para seguir en este trabajo que se está haciendo. Es un operativo médico muy lindo, aquí hay mucha gente, se han encontrado muchas cosas. También, la comida que le estamos trayendo a la gente de Toro, la nación de comida de Estrada, hoy integramos dos familias más que nos las presentaron, que necesitan una ayuda también. Con la ayuda del pueblo de Tabori que nos está apoyando, el grupo unido para ayudar sigue en adelante. También, este operativo médico, según José Luis y el administrador del hospital, dicen que pueden entenderlo más, otra vez este operativo, cada cierto tiempo, porque Toro está olvidado de todos los políticos, que nosotros no nos gusta la política, pero a veces hay que hablar así. Queremos ver si el pueblo sigue en ayuda para el grupo unido para ayudar y continuar en este trabajo. Mirando yo, Polono, a las personas que se han desprendido de ropa, comida, entre otras cosas, ¿qué le parece, por parte suya, después que comenzamos en el programa a hacer el llamado a la población, el pueblo ha comenzado a volver a rescatar una parte importante que no conoce todo el mundo, la sensibilidad humana? Sí, sí, es cierto. Ayer la gente se acerca, hay gente que va y me dice, mira, Polono, no, nada más conseguí para los libros de arroz. Yo le digo, ¿usted fue el que más trajo? Va mucha gente. Ya ni hay que salir a pedir como empezamos al principio. Ya la gente está llegando allá, Polono, mira, aquí hay dos libros de arroz, aquí hay una parte de jabón, aquí hay un poquito de aceite, aquí hay una oliva de espagueti, en fin. Hay mucha gente que antes no tenía que salir y visitar los negocios, visitar la casa, ya no. Ya ahí está, por ejemplo, ahí está Yorca, ahí está Chichí, cariñosamente... ¿Mailin? Mailin, y mucha gente más, Marino Abreu, Chocho, Quimba Vera, y mucho, el pueblo de Tamporí, en fin, se está acercando al grupo para ayudar. Vamos a pedirle a la gente, a Yorca, que nos ubique a toda la gente que está por ahí atrás, para que vengan por aquí, para nosotros despedir el programa del día de hoy de Arroyo del Toro, y así saber quiénes andan con nosotros, porque es lo más importante. Mirando algo, Martín, Enríquez, como el grupo Unido para Ayudarnos, nosotros sabemos cómo ustedes se han desprendido, incluso la mayoría de nosotros tenemos tantas ocupaciones que a veces ni tiempo para comer nos da, y en el caso mío en particular, pero usted, trabajando tanto como todos, ¿qué le ha parecido la participación de la población integrándose a dar de los pocos que tiene para el grupo Unido para Ayudarnos? Bueno, antes que nada, yo quisiera darle las gracias al pueblo de Tamporí, por el apoyo que nos están dando en este momento, y espero que nos sigan apoyando, porque ese apoyo que nos están dando está llegando a su destino, o sea, se está viendo, son imágenes palpables, que se están viendo a través de su canal, ¿verdad?, de este espacio suyo, que es un espacio muy visto en Tamporí, y que no se desanimen, que nos sigan ayudando, porque a través de la ayuda que el pueblo nos da a nosotros, nosotros podemos seguir continuando, ayudando al más necesitado, ya como dijo el señor Hipólito, adicionalmente por nono, ya se entregaron dos familias más, que no estaban en el presupuesto, pero ya eso nosotros teníamos que ver esa familia, entonces ya eso es cuestión del mes que viene, para esas dos nuevas familias, y eso yo, o sea, yo vuelvo otra vez y le hago un llamado más al pueblo de Tamporí, y quisiera también hacer algo, quisiera hacer un poquito de llamado, con respecto al grupo de nosotros, unidos para ayudar, nosotros no aceptamos dinero en efectivo, nuestra meta es comestible, ropa, comida, si usted que lo está viendo ahora mismo, usted tiene 100 pesos que darnos, no tiene dinero en efectivo, vamos a hablar verdad, en el lenguaje español, nosotros le damos, si usted no tiene 100 pesos de efectivo, usted va a llamar al canal, para dar 100 pesos, en la puerpería que usted coge fiado, diga, yo voy a donar 100 pesos de arroz, y los pueden pasar a recoger, en la puerpería fulana de tal, que es una manera mejor, para con nosotros y para el pueblo, que así vean que es transparente lo de nosotros, y que nosotros no aceptamos dinero en efectivo, que usted llama al canal, usted no tiene dinero, ok, yo voy a dar dos libras de arroz, las pueden pasar a buscar, el colmado fulano de tal, sin mencionar nombre, mi colmado, pero dinero en efectivo, y que se sepa, también por favor que se sepa, el grupo tiene su gente que está autorizado para cualquier donación que se le haga, y especialmente, a esa gente, que más adelante, se le va a dar el nombre, el nombre de cada miembro, del grupo que está autorizado, para, 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 coger esa, esa ayuda que llegue, si efectivo, si exactamente, que ellos sean efectivos, muchas gracias, bien señores, ustedes vieron ahí, escucharon a Martín Enrique, y están viendo a todos los que integran, espero que, que sea con ánimo ese aplauso, para que el tamborín pueda escuchar, la emoción con la cual, todos, hemos podido compartir en este momento, desde Arroyo del Toro, señores, regresamos, enseguida, con este programa, Visión Informativa en la mañana, el que sale en las encuestas como número uno, indudablemente, nadie nos cae atrás, como dijo alguien por ahí, con sopa de hígado sin hígado, ponemos enseguida, no se vayan. TAMBORIL TV Tu canal, el canal de tu pueblo, sintonizalo por las páginas, tamboriltv.com, mi bellotamboril.com, y cancaroficia.com ¡Gracias!